Oye, oye, oye pero que sabor Una exclusiva más, el impactante Jorge Yostin, chico tembal Y su sonido chiquilín Ayantansfiller, New Jersey Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Así decía un bailador Y así moriría contento Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Y la mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, mírame vieja Y el sonido tornado, de Enrique Álvaro y Alexander Rodríguez, en progreso de Obregón Hidalgo. Gózala, Gabriel, el poderoso Churumais, baila, goza, baila, goza. Y este es un éxito más, del impactante poblanito, y publicidades en sol y mota, y los impactantes en sabor. Toquen, toquenme la cumbia, el día que me esté muriendo, así desea un bailador, y así moriría contento. Así desea un bailador, y así moriría contento. Mírame bien, mírame vieja, mira mujer, no seas pendeja. Una más, el mero mero de los éxitos. Rico, publicidades El Pollo, y Voicés Vázquez, allá en Teguas, Guerrero. Una exclusiva más, de los impactantes del sabor. David García, el impactante mayor. Publicidades Chamuco, en Bradford, Illinois.